Vámonos, empieza el segundo partido. No pudo llegar esa bola de Johan, 1-0, Celia Gutiérrez, saludos a Mateo, Mich, y a la tía Berito, hasta el centro de Tláhuac, saludos. 2-0, arriba Golden y Papayas. No puede conectar bien Johan, 3-0. Se sale esa bola de Celayo, en la zona de foul, 4-0. Parece que se va a ir muy rápido este segundo partido. Gracias por esas 100 estrellotas, amigo. Muchas gracias. Ay, ya estoy regresando muy seguro en la saga. La bola a tiempo, Celayo. Golden, buena reacción de Golden. No alcanzó a llegar esa bola. No pudo reaccionar a tiempo, papayas. 1-4. ¡Ole! Se arrastró esa bola en esa que de Johan. Y San Juan la raza. Anju, saludos. ¿Qué onda, bacha? Saludos, amigo. Ahora, ahora que pregunta, amigo. Que reconozcan, Daniel, chico. Bien, Celayo. Chucho, Pete, saludos. Te bote pronto, le engancha a papayas. Johan. Gote pronto. Tirada. Le Golden. Casa a llegar. Vale, Golden. ¡Ole, Golden! ¿Cómo ganas el tanto con la tabla? Parecía que se le caía esa bola y cómo metió el muñequeo. Saludos al chorizo que juega en Galeana y Zapotitlán. La puerta de Jorge Silva. Cada vez te vas haciendo más para acá, güey. Vente a la verga, güey. 5-2 el marcador. Ya te vas a dar nada, güey. Sí, Dani. Está controlando muy bien el partido. Lleva a chico, papayas y Golden. Se le cae esa bola, Celayo. 6-2. 6-2. Saludos al Golden. En parte de Asit. De Asit. Álvaro Mendoza. Saludos. Bien, la bota de puente de Celayo. Tablísima de papayas. Llegó a tiempo, Johan. El rebote de Golden. Bien, la cabeza. Se está peloteando, güey. Habla de papayas. Johan, si llegó. Y ahora, alcanza a levantar la Golden. Le habla a tiempo, papayas. Y tuca, tuca Rodríguez. Saludos, amigo. Bien, Celayo. Miradita. Como recorrió toda la cancha, Celayo. Y se la encontró en el camino. Se le cae esa bola a Golden. 3-6. 3-6. Gracias, gracias. Te manda saludos, el Fer Díaz. Saludos para Doña Janet. Dice que estás bravo, ¿eh? Saludos al pinche panza de yegua. Saludos para Chuponcito de Friso, que está en Tereca Intensiva. Saludos. Ya no pudo con esa bola, papayas. Se emparejó el marcador. Lo bajaron a dos iguales. Y ahorita con la falla de papayas. 3-2 ahora. Arriba Johan y Celayo. ¿Quién da, Saúl? Saludos. Saludos a todos, hermano. Saludos al interior. Ya no te viste, Saúl, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo. 4-2. 4-2. 4-2. 4-2. 5-2. Tabla Y los papayas La tiene yo acá Ya no me alcanzo de llegar a esa bola De Golden Boy 5-2 6-2 Y los papayas Entre los dos A bola Ninguno pudo llegar Buen tanto de Celayo 7-2 7-2 Ahora Tabla que sale Lo intentó Celayo Desde atrás 3-7 3-7 Ese es el segundo partido amigo Lleva Chico Papayas Y Golden Los Enrique Pájaro De parte de Héctor Bale Se levantó el sabor La papaya Es que el cambio de juego Es tirada de Golden 4-7 4-7 Habló a tiempo Golden Tírala Y le había metido bien Celayo La pidió antes Va a ser vuelta Bola Para Tenango del Valle Alfredo Mendita Saludos Le entra muy mal Celayo 5-7 5-7 Va remontando Poco a poco Golden Y Papayas Ahora con derecha La falla Papayas 8-5 Que buen saque De Johan En la mera Línea 9-5 9-5 Le ganó la bola Johan Ya no la pudo regresar A Frontis 6-9 Se le complican Se le complican la barda Papayas No puede conectar De buena manera 10-6 10-6 10-6 Tirada Celayo Si llegó Metió en uno Papayas También parecía Que la podía levantar No le entró No le entró Bien con derecha 11-6 Arriba Johan Y Celayo Es que tanto ganador 12-6 12-6 Larga bola De Johan Segunda oportunidad De saque Desde Amoroye De Juárez Criston y Loc Saludos Tablísima De papayas Ya no alcanzó A llegar Johan 7-11 Otra tabla De papayas Ganadora 8-12 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 La habla A tiempo Celayo Vale Celayo Recorriendo Toda la saga La tiene ahí Ahora servida El Golden Oles Celayo Aguantando Todos Celayo Levanta Al rebote Golden Bien Buena bola Oles Lamentablemente Se sale Oles Celayo Como ha regresado Cubrir en la barda Johan Este viene La regresa En el rebote Vaya No puede Conectar Bien con derecha 13-9 13-9 13-9 13-9 13-9 13-9 Mira Celayo No vayas Bien Buen recorrido Huele Bien Y ya ninguno De los dos Corrió Están parados Buen tanto De Celayo Aunque sea Ya ganó Una 14-9 Tanto Para partido Y no puede Levantar Esa bola Golden Y con eso Se acaba El segundo Partido Nos vamos Al bueno